Enseguida, para escuchar el mensaje de bienvenida, presentamos con gusto a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Pues es un gusto formar parte de los trabajos que se están desarrollando en esta Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues para el Instituto Electoral del Estado de México, por supuesto que es un orgullo y un gusto tener esta presentación de la maestra Bárbara, a quien le damos las gracias por haber volteado a ver al instituto para poder editar y publicar su libro. Y bueno, pues a mí me pidieron dar unas palabras de bienvenida, por lo cual no me dedicaré mucho tiempo a comentar la obra, que por sí cuando la leía, pues es fascinante lo que nos propone la autora. Pero bueno, pues antes de entrar a esta materia, quisiera darle las gracias a la consejera Rita Bell, consejera del Instituto Nacional Electoral, por haber aceptado comentar este libro. Por supuesto, saludar el liderazgo de la consejera López Bringas, que pues aparte preside nuestro comité editorial, por la organización de este evento y también saludar a las consejeras del Instituto Electoral del Estado de México, a la consejera Karina, a la consejera Paula y a la consejera Patti, que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, pues reconocer justamente a la organización de este evento. Como les decía, fui invitada para dar las palabras de bienvenida, de introducción. Este libro se presenta en un marco de presentación de otros 700, aproximadamente 700 libros que se estarán discutiendo en esta Feria Internacional del Libro. Y la verdad es que la pregunta que plantea Bárbara, pues enmarca en todo este conjunto de literatura especializada que se ha desarrollado en la ciencia política, sobre todo en la ciencia política, sobre la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones. Entonces, la verdad es que es un libro que se disfruta mucho y yo cuando lo leía y de hecho venía comentándolo en el camino, cómo hubiera gustado ser revisora de tu estudio, de tu obra Bárbara, porque es un libro que provoca muchas preguntas y que sobre todo nos hace reflexionar aspectos metodológicos, aspectos teóricos. Y creo que cuando escribimos una obra, ya sea una tesis, una tesina, que en su momento se convierte en una obra publicada, pues ese es el fin que a los lectores nos ocasione esas ganas de seguir preguntándonos cosas. Creo que en tu caso la obra cumple a la perfección con este objetivo, en donde analizas el caso de Puebla, el caso del Congreso en Puebla en un momento determinado y te empiezas a plantear diferentes preguntas sobre la representación efectiva o esta re-significación de los espacios paritarios en los congresos. Sin duda cuando lo leía y seguramente ahorita la consejera Rita Abel nos compartirá más reflexiones sobre tu obra, pero pensaba en todos estos estudios que ha hecho, por ejemplo, Jennifer Piscopo, que se ha dedicado muchísimo a estudiar la representación efectiva de las mujeres en política, o estos otros estudios que han venido, pues más estudios cuantitativos, como es lo que hicieron Sebastián Garrido y Flavia Freidenberg, que evidentemente se pueden analizar estos 32 casos subnacionales y encuentran que el llegar a los espacios de toma de decisión no es suficiente, todavía tenemos un recorrido mucho más amplio para las mujeres que se dedican a este tema de la política y de la toma de decisiones. Y yo quisiera, primero, felicitarte por la obra, segundo, decirte que metodológicamente dejas muchas puertas abiertas, yo te invitaría a que sigas estudiando estos temas, tú presentas un estudio muy interesante sobre Puebla, pero creo que sería interesante replicar estos hallazgos y replicar todo el bagaje tanto teórico como metodológico que propones en la obra a otros estudios o a otros casos subnacionales, me pareció muy interesante esto que haces con un modelo mixto, que sabemos que en ciencia política cada vez vamos avanzando hacia la integración tanto de metodologías cualitativas como de metodologías cuantitativas, porque digo, para quienes no han leído la obra, pues aquí obviamente están disponibles, pero les comparto que Bárbara se dio a la tarea de hacer entrevistas a profundidad con integrantes de la legislatura en Puebla y también a presentar una serie de estadísticas descriptivas que yo te invitaría a que des el paso de pasar a la estadística descriptiva y hacerlo de una manera mucho más inferencial, para poder tener hipótesis con ese rigor metodológico. Entonces, bueno, pues quisiera terminar esta reflexión hablando de un concepto que ya introducía la doctora Mona Lena Cook, que de hecho es coautora de Jennifer Piscopo, y que son pioneras en estos estudios sobre la representación política, y hablaron justamente de esa efectividad de la cooperación entre mujeres electas, y se ha identificado que aun cuando las mujeres no forman parte del mismo grupo parlamentario, o del mismo grupo partidista, pues han logrado generar acuerdos para a su vez generar cambios positivos a favor de las mujeres. En México tenemos vivos ejemplos de cómo esto se ha dado en diferentes espacios y que justamente se ha logrado activar puertas de justicia electoral y generar esos cambios. A mí me gustaría dejar ese concepto sobre la mesa, también poner el tema de la cooperación internacional, que también ha sido ampliamente estudiado, y cómo se dan estos pequeños cambios con estas cooperaciones, sí entre mujeres en un mismo ámbito nacional o subnacional, según sea el caso, pero también como agencias internacionales, pues han brindado esta asistencia técnica, este soporte para que más mujeres participen en política, y por eso celebro que hoy nos encontremos discutiendo esta obra, pero también nos encontremos consejeras electorales, de hecho estamos todas las consejeras integrantes del Consejo General, sólo nos faltó el consejero Bello, pero bueno, qué gusto que estemos, porque son temas que se tienen que hablar, que se tienen que discutir, y sobre todo, pues tu obra inspira a seguir estudiando estos temas, y a seguir poniendo el dedo sobre el renglón de esta participación política de las mujeres. Muchas gracias por voltear a ver al instituto, y pues espero con ansias escuchar las reflexiones de esta mesa. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Antes de continuar, hacemos mención que se encuentra presente la consejera electoral, la maestra Laura Daniela Durán Ceja. Bienvenida. Para moderar este evento, hoy nos honra con su presencia, la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y presidenta del Comité Editorial, la licenciada Sandra López Bringas, a quien cedo el uso de la palabra. Bienvenida. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia y participación, le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, a Bárbara, la maestra Bárbara Meléndez Sánchez, autora de esta obra, y a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, la maestra Rita Abel López-Benzes, que nos hizo el favor de apoyarnos en comentar la misma. Por supuesto, agradecer también a la presencia de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, la doctora María Pulido, y de las consejeras electorales integrantes del Consejo General de este instituto, mayoritariamente integrado por mujeres, y por supuesto también a la plantilla docente de Centro de Formación y Documentación Electoral, al doctor Raimundo Guzmán, y a la doctora Celia Palacios, por su asistencia, y por a todos y cada uno de ustedes que nos están honrando con su presencia. Pues en Historia Electoral del Estado de México, agradecer a las autoridades de la Feria Internacional del Libro, del Palacio de Minería, de la Universidad Nacional Autónoma de México, por este espacio, que es de suma importancia, y porque nos permite tener esta generación de conocimiento, a través de la promoción y difusión de la cultura política y democrática de las líneas editoriales del Instituto Electoral del Estado de México, que ya hay una larga trayectoria por venir, no solamente organizamos elecciones, sino también contribuimos a esta promoción y difusión a través de estas obras, como la de la maestra Bárbara Meléndez. Y pues en esta ocasión, pues el título de esta obra es a qué nos referimos con resignificar los espacios paritarios, representación política del trabajo legislativo y desempeño laboral de las diputaciones de la 60 legislatura de Puebla. Y pues en esta ocasión, si algunos de ustedes quieren hacer alguna pregunta o cuestionamiento, a quienes nos van a honrar con su participación en este momento, pues les agradecemos que las hagan llegar para poderlas expresarlas. Y pues me quedaría nada más, en primer lugar, presentar a la maestra Bárbara Meléndez Sánchez, que es autora de este libro. Ella es maestra en ciencias políticas y licenciada de administración pública de ciencias políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha participado en diversos coloquios, congresos sobre cultura política, trabajo feminista, aspectos legislativos y temas relacionados con género. Sus líneas de investigación son estudios de género, movimientos sociales, cultura política y políticas públicas, lo cual nos da reflejo de lo que viene expresado en su obra y que los invitamos a que la consulten en la página del Instituto Electoral del Estado de México. Maestra, le agradecemos su presencia y le hacemos el uso de la voz. Por favor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas las que están aquí presentes. Antes que nada, yo quisiera agradecer la presencia de todos los que hoy están aquí acompañándonos, porque creo que el tener la posibilidad de estar en estos espacios es mínima. También reconocer el esfuerzo que ha hecho el Centro de Documentación Electoral para lograr este pequeño, que nos ha costado mucho, no solo a mí, no solo a las personas que están alrededor y detrás de esto, sino ha costado también como que posicionarse por los temas que viene manejando. Yo agradezco la presencia de todas las consejeras que están aquí presentes, de la licenciada Sandra, la maestra de Isabel, de la maestra Fátima, de todos los que están detrás, del Centro de Formación y Documentación Electoral, pero también es importante reconocer a todas las personas que están más atrás de esos momentos en que se empezó a escribir esta obra, y creo que debo de reconocer principalmente a quienes siempre me están acompañando en el camino, en este caso mi mamá, ¿quién no ha tenido atraso mamá para avanzar en todos sus proyectos? Doña Eugenia, muchas gracias. También agradecer a todas esas personas que me han leído, que me han apoyado, que han motivado todas estas ideas, a la doctora Cautiño, que fue la asesora de este libro, al maestro Pablo, al licenciado Ramiro, que han estado leyéndome y aportando mucho a esta investigación. Yo creo que antes de comenzar, quiero decir cómo es que nació esta investigación, porque es muy importante considerar que a veces hay muchos no, se parte de los no para considerar los cis, porque ha costado mucho escribirlo, porque ha costado romper con estos patrones que venimos reproduciendo en todos los espacios, también ha costado mucho cambiar la forma de escribir, porque a veces se tiene una noción muy cerrada, bueno, no cerrada en ese sentido, sino ampliar la perspectiva de lo que conocemos. Y bueno, creo que también es importante tener en cuenta que esta investigación ha sido producto de todas esas ideas que estaban en la cabeza, esperando a ser usadas. Y el libro y la pregunta central, ¿a qué nos referimos con resignificar los espacios paritarios? Resignificar los espacios paritarios para mí, creo que no es borrar los espacios que las mujeres han tardado mucho tiempo en construir, no es borrarlos, no es quitar los curules, no es quitar los espacios, resignificar apuesta más a una cuestión de replantear, de darle un nuevo significado a una palabra, a una situación, a un evento. Entonces, resignificar tampoco significa quitar el carácter histórico de lo que ha sido la lucha por el voto, principalmente, no sólo que se traduce en el voto, sino en distintos eventos o luchas anteriores que han estado antes de la paridad de género, como fue el Congreso Feminista de Yucatán en 1916, el acceso al voto a nivel local en 1947, el acceso al voto nacional en 1953, que nos han permitido que hoy estos curules estén retomando, apropiándose con letras mayúsculas. Resignificar también implica no solamente un trabajo a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque le preceden o le anteceden diferentes tratados y movimientos que se caracterizan por ser movimientos sociales, como es el hecho de la Revolución Francesa, que trae un sinfín de demandas en torno a la igualdad de derechos, a la justicia social. También el movimiento sufragista, que se buscaba con él reivindicar lo que era el derecho al voto para las mujeres y, por supuesto, el auge del movimiento feminista, que considerado como un movimiento político y social que ha impulsado diferentes demandas en torno a lo que son los derechos reproductivos, a la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, el tema de la despenalización del aborto, el tema del acceso a mejores salarios para las mujeres, el acceso a la educación, la eliminación de la discriminación, que han permitido y que, haciendo énfasis en todo este recorrido histórico, nos permite situarnos en estas reformas, en este sistema de paridad y que estas mismas demandas se han traducido en diferentes documentos, en documentos a nivel internacional y a nivel nacional, que han sido la declaración principalmente y algo que da como ese, abre ese camino, se podría considerar la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía, la declaración de Seneca Falls, la declaración de los derechos humanos, cuando ya se integran a las mujeres a estos derechos, la declaración o la resolución de la CEDAW, la convención de Belén-Doparán, que son distintos tratados y distintos avances que nos posicionan. Y bueno, ya situados en la historia, en este pequeño recorrido general, podemos decir a qué se refiere el sistema paritario, qué entendemos por el sistema paritario. El sistema paritario son acciones afirmativas que el Estado ha implementado para incorporar a las mujeres a la competencia política, más que nada para que compitan por un cargo público. Resignificar también nace en un periodo de transición política, porque hay cambios, hay coyunturas políticas, cambios de gobierno, cambios en las instituciones que se tradujeron en reformas a la Constitución y al marco jurídico. Estos cambios nos han permitido que sea un hecho trascendental que las mujeres accedan a los puestos de poder, pero también no sólo este acceso hace que se creen iniciativas o que trabajen a favor de toda la sociedad en general, sino también de sus congéneres, como ya lo mencionaba, con las diversas demandas que se han posicionado en el espacio público pero que se han tradujido en documentos como la Ley Olimpia, la Ley 3 de 3, el Protocolo para la Eliminación de la Violencia de Género, temas que hoy actualmente están a debate y que tienen que ser revisados. Considero, no quiero tampoco quitar la curiosidad para leer el libro, porque creo que todos los aportes son bienvenidos, como justamente lo decía la doctora Amalia, creo que tiene muchas preguntas todavía por resolver y cuando hablamos de resignificar no nos referimos a estar en una representación descriptiva y a qué me refiero como una representación política descriptiva, a que el llamado de la Agenda 2030 a los estados para integrar a las mujeres fue en la Constitución, en todas las leyes, a esa representación que está en el marco de la ley y de los tratados internacionales. Sin embargo, ya al momento de practicar la política, estos espacios de poder se quedan en espacios descriptivos, en espacios de que estoy en la ley como mujer, pero no se me permite tener el voz y el voto en la toma de decisiones. Esta toma de decisiones implica cambiar muchas estructuras en términos de desigualdad política interna en el sistema de partidos de violencia o de discursos minógenos, misóginos que se traducen en violencia de género, cuando las diputadas, cuando las personas, mujeres, quieren acceder a puestos de poder. También se traduce estos retos que enfrenta la paridad de género, el sistema de paridad de género, se traducen en el tema de la responsabilidad familiar, porque muchas mujeres a veces se tiene una noción diferente de lo que son las mujeres en los puestos de poder. También se traduce en la cultura política de la ciudadanía, porque a veces esta está permeada por estructuras patriarcales que nos dan una noción diferente de lo que es representar. Y todos estos retos son a los que se enfrenta el sistema paritario. En ese sentido, este libro, además de ser histórico, porque evidentemente no se puede quitar la historia, porque es lo que nos ubica en la lucha de las mujeres por la representación política, también lo que trae a discusión son temas sobre la evaluación del desempeño de las mujeres ya cuando están en el cargo político. En ese sentido, se abordan testimonios y finalmente diría yo, el actor principal son las mujeres, pero no quise dejar aislado también la visión de los hombres en el poder. ¿Por qué? Porque esto nos permite analizar y ver cuáles son los aspectos susceptibles de mejora, porque nos permite ver estas miradas a las cuotas de género de las personas que ya están en el poder. En estos testimonios se recogen cuestiones en torno a la vestimenta, que el hecho de que una mujer esté en un cargo político conlleva una carga valorativa muy fuerte, porque se le condiciona al sistema sexogénero. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta si es apta o no para un puesto de poder, porque se toma en cuenta su vestimenta, su forma de vestir, qué trae puesto el día de hoy y que nos impide ver todas las reformas o todas las iniciativas que ha estado impulsando en los sectores. Creo que también es importante considerar y creo que también para no dejar de lado esto, el modelo que se presenta, porque creo que es una buena oportunidad para mejorar lo que está ahorita sucediendo en los aspectos legislativos. El sistema de evaluación del desempeño legislativo, que en este caso se propone para un poder legislativo, nos da oportunidad a ver más allá de un conteo de iniciativas, porque a veces se tiene la idea de que quien tiene mayor iniciativas es quien está haciendo más trabajo y al final del día creo que es importante considerar el impacto de iniciativas, qué tanto se traduce a un sector, qué tanto beneficia a un sector esa iniciativa que se ha propuesto. En ese sentido, este modelo que se presenta, que evidentemente considero que tiene mucho por desarrollar y muchas cosas por trabajar, nacen del sistema de evaluación de desempeño a los programas públicos, porque aquí no se quiere decir, eres peor trabajando en el poder legislativo, lo que se quiere decir es, requieres mejorar en estos aspectos para que mejore tu participación en la representación política. Y bueno, creo que para no extenderme un poquito más por el tiempo, yo sí, de verdad, creo que los retos están principalmente en cambiar muchas veces estas estructuras patriarcales que influyen mucho en la cultura político-democrática de las personas, y también creo que el reto, yo siempre lo he dicho, el reto de estas reformas que se hacen al marco jurídico siempre son ponerlos al alcance de otras mujeres, principalmente y yo lo digo no en cuestión de ofender porque podría suceder, pero es importante llevar estas reformas, estas iniciativas, esta paridad de género a las mujeres afromexicanas, a las mujeres en contextos rurales, a las mujeres indígenas, porque a veces se nos olvida que las mujeres somos diversas y que hay diferentes posturas y diferentes contextos en los que nos encontramos. Y finalmente yo sí quiero invitarlos a que busquen la página del Centro de Formación y Documentación Electoral, porque no solamente tiene publicaciones gratuitas que están ahorita en el stand allá abajo en la FIL UNAM, sino que también tiene temas relacionados a democracia, reflexiones en torno al derecho electoral, reflexiones en torno a la cultura política, a temas de redes sociodigitales, de sistemas de partidos, que son temas que son muy importantes y que nos traen a debate la participación de la ciudadanía. Que son un medio para mí en lo especial que nos pueden dar esa pauta para que se lleve esta información a la ciudadanía. Y antes de terminar quisiera agradecer y si alguien de ustedes quiere un libro no duden en contactarme, si alguien quiere que responda más dudas acerca de este libro voy a hacer o proporcionar mi correo, proporcionar alguna información para que estemos en contacto. Muchísimas gracias maestra Bárbara Meléndez, agradecerte nuevamente por confiar en el Instituto Electoral del Estado de México, todas estas obras llevan un rigor metodológico, no solamente por mandar su obra ya está publicada, sino que se requiere también de expertos y expertas en las materias para poder hacer estas publicaciones que se realizan y pues en este momento me permitiría leer la semblanza curricular de la maestra bueno, es una para resumirlo, experta en la materia electoral y precursora de los temas relacionados con la paridad de género, la no discriminación y la inclusión del Estado de Oaxaca para el mundo, así será, muchas gracias maestra. Muchas gracias, pues saludo y agradezco a la consejera Sandra López Bringas, pues me ha hecho el honor de invitarme a presentar esta magnífica obra académica, feminista además, entonces pues yo estoy muy honrada de poder estar aquí, por supuesto, saludo con mucha admiración y respeto a la maestra Bárbara Meléndez, agradecerle por su contribución con esta obra y también me sumo a felicitar a doña Eugenia, su mamá, que es parte de estas voces de mamás que querían que sus hijas estuvieran documentando, haciendo cosas para las que nos habían dicho que no podíamos hacer, entonces pues yo también me sumo a esa felicitación y por supuesto saludo con mucho gusto a la presidenta Amalia Pulido, siempre un gusto coincidir con ella, saludar a las amigas consejeras del IEM, rápido, y que siempre pues también les reitero mi admiración, todas muy talentosas, haciendo un gran trabajo y todo mi reconocimiento porque desde institutos como el suyo han surgido cosas muy importantes, el trabajo desde lo local y que también es importante darle seguimiento también a lo que se hace desde estos otros espacios y también impulsado por las mujeres, así que siempre un gusto estar con ellas. Y bueno, bueno, así porque tenemos muy poco tiempo, por eso decía, ya no lean el currículum, vámonos a entrar a la obra porque nos van a sacar en algún momento. Entonces, pues igual, solamente señalar muy brevemente que es bien importante señalar que en este libro se publican los resultados de una investigación que la maestra Bárbara Meléndez realizó para obtener su grado de maestría, ya lo habían comentado, y también fue premiada con el concurso de tesis sobre la justicia electoral con perspectiva de género, paridad y violencia política contra las mujeres por razón de género que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en noviembre del 2021. Entonces, esta, igual ya lo habían señalado, es una publicación, aquí tiene el número 10, es de la serie editorial Política Electoral Incluyente del Instituto Electoral del Estado de México, que bueno, pues ya saben, se caracteriza por abordar desde un enfoque político electoral y con estricto rigor académico temas relacionados con grupos en situación de vulnerabilidad y pues que también son temas de los que todavía poco se sigue hablando y escribiendo, entonces, pues también un gran trabajo el que se hace desde ahí y tenía yo aquí como hablarles mucho como de la descripción, pero bueno, basta ver la publicación, aquí está, cuenta con 357 hojas, páginas y está dividido en tres capítulos, cada uno de ellos bien interesante y yo quiero en realidad pues darles justo estos motivos para leerlo. Traigo aquí algunos puntos que quise destacar para luego no trabarme y quisiera pues poderles comentar algunos de estos motivos que espero cumplan con el objetivo y salgan inmediatamente por su libro y se pongan a leerlo, porque es bien interesante lo que nos expone la maestra. Algo que me parece muy innovador y necesario y una gran contribución a las ciencias políticas, a los estudios electorales es justo esta propuesta integral de medición del desempeño legislativo de las mujeres, tomando en cuenta el contexto, la historia y las condiciones de desigualdad que aún enfrentamos las mujeres o como la maestra Meléndez les llama la cadena de desigualdades. Entonces, es bien interesante ir viendo desde dónde se está revisando, porque a veces es muy fácil decir pues no propusieron, no tomaron el uso de la voz, pero revisar el contexto, esa es la parte que hay que atender y esto me parece se logra en esta publicación. También propone algunos indicadores para la evaluación del desempeño de los que yo resaltaría estos elementos que no pueden ser observados fácilmente, que son objetos de evaluación actualmente, como es la transparencia en los procesos de gestión, el impacto del trabajo social, la medición de iniciativas sobre impacto y desempeño. Esto es bien interesante, luego hacen mediciones nada más por el número de iniciativas y pueden ser iniciativas de cambiar un nombre, cosas así, que no tienen tanta relevancia, a final de cuentas sí es trabajo legislativo, pero no este otro que se está analizando, este impacto y desempeño. También precisamos de estudios como estos justo porque, pues por eso, porque no sólo están arrevejando los números, aquí está la cantidad y ya ahí está, están justo explorando el cambio ya en la práctica, no se limita a registrar la cantidad de las propuestas legislativas como se hace en muchos análisis que yo también siempre he criticado mucho esto nada más de la numeralia y no ver el contenido y otros indicadores numéricos aparte, o buscar otros indicadores aparte de los numéricos. Y justo con ello, pues se nos permita optimizar las acciones afirmativas también, también esto es bien importante porque ya saben que a partir de hacer algunos procesos electorales y partiendo aparte del trabajo que se ha hecho desde lo local, hay no sólo mujeres, sino también que representan a grupos en situación de vulnerabilidad, entonces también esto es importante darle seguimiento si están también haciendo un seguimiento de esta representación y ahora como me parece obligación que tendrían de trabajar y posicionar los temas pues de la cuota, por así decirlo, que los llevo ahí. Entonces, también me parece es importante justo por eso el análisis. Los estudios en la materia que yo he conocido pues también presentan ciertos retos, se han desarrollado estudios de corte transversal con enfoque cualitativo basados en resultados a muy corto plazo, por ahí nosotros tenemos un estudio que dice, no, pues no funcionaron a los cuantos meses de que habían llegado las cuotas y pues no, o sea, una parte que decíamos era pues espérense, denles tiempo, también personas que por primera vez van a un cargo de esta magnitud también tienen que entender los tiempos, las rutas y aparte de la normativa como los usos y costumbres que hay en estos espacios, entonces a eso me refiero con justo poder tener todo este panorama que sí nos da este estudio que hace la maestra Bárbara. Entonces, pues hay cosas bien interesantes, yo de verdad las y los invito a reflexionar, yo me voy a apurar porque seguramente tendrán preguntas para la maestra Bárbara y hay que aprovechar que ella está aquí para que nos pueda decir muchísimas cosas, entonces yo quiero sí leer una partecita que se me hace bien importante y que ahí les va. La obtención de sus derechos políticos así como sociales deja al descubierto que la lucha por permanecer y ser reconocidas ha sido objeto de crítica, que lleva consigo violencias interiorizadas o no visibilizadas que van más allá de las prácticas normativas e implícitamente se desarrollan y normalizan en los espacios cotidianamente y en muchas ocasiones se siguen reproduciendo socialmente sin que se logre un cambio. Aún con la integración de la paridad de género en el poder legislativo se continúan enfrentando vacíos normativos, los gobiernos han utilizado las cuotas de género como acciones afirmativas para incluir más mujeres en el poder político, no obstante es importante revalorar el impacto y reconfigurar las estructuras para que haya una verdadera participación femenina. Las mujeres siguen presentando obstáculos para alcanzar su desarrollo político en primer lugar en el acceso a la candidatura y en segundo lugar al momento de estar en un cargo público como representantes políticas. Esa es una partecita, así que imagínense todas las verdades que vienen aquí. Les invito de verdad a leerla. Igual pues mi conclusión sería que para desarticular este sistema social sexista y patriarcal además que señalaba la maestra Bárbara pues se requiere justo una transformación sistemática no sólo incorporar a las mujeres en él con acciones afirmativas, por supuesto que las mujeres tenemos que estar en la representación política, en el ejercicio de nuestros derechos y en la toma de decisiones que son importantes para el destino de todo el país, sin embargo no es suficiente, habrá que modificar las estructuras, instituciones, también las instituciones y las relaciones de poder y las prácticas patriarcales que pues nos las enseñan en todos los espacios y entonces hay que tener como estos identificadores para ir cambiando. Entonces tenemos ahí un trabajo pendiente, este libro pues nos ayuda muchísimo a entenderlo y justo porque de repente cuestionamos muchísimo, es muy fácil cuestionar a las mujeres, ay, ni hicieron nada, ay, pues ni dijo, pero lo que tenemos que cuestionar es el sistema como tal y empezar a buscar cambios en la estructura. Entonces yo nuevamente hago la invitación para leer, releer el libro, aprovechar que están aquí que se los firme la autora y ténganlo ahí de cabecera como material de consulta, contiene muy buena recopilación también de antecedentes como ella lo dijo, retoma la historia y bueno, y también sobre todo propuestas hacia una democracia paritaria y bases para seguir investigando en la materia. Basta con ver este salón, les invito a verlo, para saber que todavía nos falta mucho, no sólo en los espacios del poder legislativo de estos cargos de elección popular, sino en todos los ámbitos. Hay mucho por hacer, tenemos tarea y entonces, bueno, pues yo reitero la invitación a que vayan al stand, tengan su libro, aprovechen para que lo firme la maestra y también pues dejamos un espacio para que puedan hacerle alguna pregunta. Un gusto leer su libro, maestra, gracias por su aportación y un honor de estar con ustedes y muchísimas gracias a alguien por invitarme. Gracias. Pues muchas gracias, maestra Rita, por sus amables comentarios respecto de la obra de la maestra Bárbara, pues destacar lo que ya comentaban tanto la autora como la comentarista, de no borrar estos espacios que a las mujeres nos ha costado mucho trabajo construir y llegar y lo que comentaba la maestra Rita Bell, de transformar sistemáticamente estas condiciones que generan la toma de decisiones para poder desestructurar la forma en cómo nos relacionamos para poder ejercer este poder, porque las mujeres podemos ejercer el poder, pero tenemos este sistema que todavía tiene una reminiscencia patriarcal y lo que a veces impide que se puedan generar mejores condiciones para la toma de decisiones y el mejor toma de acuerdos que nos puedan beneficiar y pues invitamos a que nos sigan en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de México, consulten las publicaciones de las líneas editoriales en publicaciones.yen.org.mx y que visiten el stand de esta Feria Internacional del Libro del Instituto Electoral del Estado de México en el stand 111.20 y las publicaciones son gratuitas, están a su disposición tanto de manera física como de manera electrónica y si alguna de las personas presentes tuviera alguna pregunta estaríamos atentos para poder encauzarla, encaminarla a quienes nos están presentando el día de hoy. ¿No lo tienen preguntas? Lean el libro y después hacen comentarios directamente a la autora pero estamos también atentas y atentos. Pues muchísimas gracias, agradecemos a la maestra Bárbara por la presentación de la obra, a la maestra Rita Bell por sus amables comentarios y su presencia y participación y por supuesto a quienes integran el Instituto Electoral del Estado de México, pues muchísimas gracias por su asistencia y a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Gracias.